De programas sociales y educativos, al igual que del afianzamiento de los nexos bilaterales entre Panamá y Estados Unidos, fueron los temas que tocaron las primeras damas de estos países, Yasmín Colón de Cortizo y Jill Biden. La esposa del presidente panameño calificó de productivo el encuentro con su par estadounidense y se declaró honrada de compartir temas de interés que benefician a la niñez. Los preparativos para las Olimpiadas Mundiales de Robótica, el trabajo de su despacho en la lucha contra el cáncer y su participación en las jornadas de vacunación contra la COVID-19 fueron algunos de los logros que Colón de Cortizo le expuso a Biden, con quien terminada la reunión en el Palacio de las Garzas, se dirigió a la Escuela Hogar de la Infancia. Allí la visitante conoció la labor del programa Ver y Oír para Aprender, una iniciativa que ofrece exámenes visuales y auditivos a los estudiantes. Biden observó la práctica de estos y acompañó a Colón a entregar lentes y audífonos. También escuchó el testimonio de algunos padres de familia sobre cómo con estas herramientas ha mejorado el rendimiento de sus hijos en las aulas. Estas fueron las dos primeras actividades en la agenda de la primera dama estadounidense en suelo panameño. Este sábado visitará una casa hogar donde jóvenes afectados por el VIH son atendidos con la ayuda de un programa de financiación estadounidense. Luego Biden viajará a Costa Rica, donde concluirá su gira.